¿Te invitaron a una boda y no sabes qué ponerte? Aquí te cuento. Cuando se trata de bodas es muy importante revisar la hora del día, el lugar del evento, el clima y el dress code. Hoy vamos a hablar de las bodas de día. Mi primera recomendación para estas bodas son los colores suaves, como los colores pasteles o colores claros. Los puedes reconocer porque son colores en tonos pálidos y suaves y con mayor cantidad de blanco en su composición. Un color no muy recomendable para las bodas de día es el color negro. Algunas personas lo asocian a su connotación de triste o un poco frío, pero realmente es que en el día los colores más claros y alegres son los recomendados para este tipo de eventos, ya que estamos celebrando la unión y el amor de una pareja. Otro elemento importante es la calidad de la prenda, o sea, hablamos de telas que sean ligeras y suaves, que nos den esa impresión de frescura y que flotan con el viento. Allí encontramos calidades como el chifón, que es ligeramente transparente gracias a su construcción. Otra calidad es la organza, que es ligeramente transparente y un poco brillante. Si estás en un país muy marcado por las estaciones, estas calidades y colores son ideales para la primavera o el verano. ¿Y qué pasa con los estampados? Cada vez los vemos menos, ya que la tendencia nos está llevando a los colores sólidos. Pero jamás pasan de moda y los veremos siempre. Y para los hombres, y claro, de acuerdo al dress code, el traje jamás pasará de moda. Una chaqueta y un pantalón a juego, en gris, azul marino o raya diplomática, van muy bien, pero jamás el negro. Y como lo hemos dicho, un hombre bien vestido se distingue por su austeridad. O sea, pocos elementos en sus looks, pero muy bien puestos. Si ellos van a llevar un traje y lo van a usar con corbata, es ideal que la corbata acompañe discretamente al traje. O sea, unas corbatas amarillas, rojas, intensas y llenas de muñecos. O muy protagonistas, no son las indicadas si tu intención es verte formal. Para un hombre también es importante el ajuste del traje. La chaqueta, por ejemplo, debe quedar en los hombros de manera perfecta. Los puños de la camisa deben sobresalir un poco, al igual que el cuello sobre la chaqueta. En varias ceremonias hemos visto los tenis en toda clase de trajes, para darle un toque informal y moderno. Pero debes tener cuidado, si tu estilo es más clásico, este toque tan juvenil puede hacerte ver disfrazado. Y si la boda es muy formal, seguro no será el momento de ser creativos y mejor irnos por lo tradicional. Una de las preguntas más recurrentes en este tipo de eventos es el largo del vestido. En una boda de día es recomendable utilizar un vestido a la rodilla o a la mitad de la rodilla, ya que los vestidos más largos son ideales para bodas más formales o para la noche. Los zapatos también merecen nuestra total atención. Mi recomendación son los tacones, pero aquellos que sean fáciles de manejar para ti. Que lo hagas con fluidez, con comodidad y que parezca que dominas este arte. Siempre debe ir de tacones. Como ya lo sabes, es el calzado más elegante, pero si no te gusta o no es para ti, unos tacones pequeños o unas baletas en caso que realmente no los puedas usar son ideales. Eso sí, jamás llevar esos tacones o plataformas de 20 centímetros que por proporción o diseño no son apropiados para este tipo de eventos. Para los hombres son ideales los zapatos de vestir estilo Oxford y ojalá de piel o de cuero. En cuanto a los accesorios, recuerda que los clutch o bolsos muy pequeños son ideales. Es importante también que te fijes en la calidad de los accesorios. Todos aquellos que parezcan de mala calidad, debes evitarlo ya que no le suman a tu look. Al contrario, le restan estilo y presencia. Las gafas de sol no son recomendadas en este tipo de eventos, ya que le dan ese toque de informalidad que no buscamos para las bodas de día. Y si eres mamá o papá, madrina o padrino o invitado a una moda, y no sabes qué usar, puedes agendar tu asesoría personalizada. Solo debes ir a mis redes sociales y darle clic en el botón de contacto para agendar tu cita. Recuerda, soy Karo Salazar, asesora de imagen y tu stylist personal. Bye.